¡Mierda! Hola, muy buenas. No voy a ser yo quien hable una vez más de las fotografías, de la posible relación que hubo o que dejó de haber entre el señor Núñez Eijó y el contrabandista Dorado hace 20 años. Porque ya ha habido mucha gente, muchos compañeros más informados que yo, muchos más listos y que han conjeturado en los medios de comunicación, han corrido ríos de tinta. El propio Núñez Eijó ha salido a dar explicaciones, explicaciones por otro lado que no se cree ni él, como viene siendo habitual en muchos de los políticos de nuestro país últimamente, que se creen que la gente somos gilipollas. Pero bueno, esto es otra cuestión que no quiero yo ahora dejar, que ya está clarísimo. Lo que yo quiero decir es que lo importante es, de esta foto que fue la portada del diario El País este fin de semana, este fin de semana pasado, de esta foto, ¿qué les llama a ustedes la atención? ¿El mar que está muy bonito? No, porque es lo habitual. ¿El gorro del señor Dorado? No, porque es un gorro playero. ¿Que el barco es... no? O sea, un barco, bueno, no se ve el barco. ¿Qué llama la atención? Lo que llama la atención de verdad es quién le untó la crema de la espalda al señor Núñez Eijó que la tiene sin extender. Esa es la cuestión, señores, porque la crema de la espalda no te la unta cualquiera. No te la unta cualquiera. Para saber el grado de relación que había, que existía entre ambas personas, hay que saber si uno le untó al otro la crema de la espalda. Esa es una buena pregunta. Así que, señores y señores, compañeros periodistas que asistís habitualmente a las ruedas de prensa del señor Núñez Eijó, ya sabéis cuál es la siguiente pregunta que le tenéis que hacer. ¿Quién le untó? Hoy tenemos aquí el testimonio de una persona que pertenece a un movimiento ciudadano que lucha por que se mantenga en las buenas costumbres la decencia y el decoro. El movimiento se llama Tecoribus. Y nos va a dar su opinión sobre esta posible relación o sobre qué opina él sobre el unté de la crema en la espalda del señor Núñez Eijó. Hola. Hola. ¿Qué opina usted como representante de una asociación que lucha por el decoro y las buenas costumbres sobre lo de que alguien te unte la crema del sol por la espalda? Bueno, pues está clarísimo que cuando alguien te unta la crema del sol por la espalda, pues es una persona que tiene contigo una buena relación, una relación cercana, cuando no íntima o si es tu pareja o si no es tu pareja, por lo menos una relación muy íntima. Y si no, pues ya me entiende usted. ¿Qué? ¿Qué de qué? Sí, ¿qué qué? Pues que quiere macarraque, coño, si está cantado. Antes de decir adiós me gustaría despedirme, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para dedicarles a todos ustedes una bella poesía. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabel. Chiribiribí, po, 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 po. Chiribiribí, po, 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 po. ¡Gracias!